Hola y bienvenidos, estimados niños y niñas. Te saluda, como siempre, la profesora Mirtha Giovanna. Te comento que hoy emprendemos una nueva experiencia de aprendizaje en la cual trabajaremos actividades referidas a desarrollar un estilo de vida que contribuya a cuidar la salud de mi familia y comunidad. Y el nombre de esta nueva experiencia de aprendizaje es Cuidamos nuestra salud aprovechando y conservando nuestro ambiente. Y esta nueva experiencia de aprendizaje la trabajaremos del 30 de agosto al 17 de septiembre, tres semanas. Y a continuación te invito a ver un vídeo sobre la presentación de la experiencia de aprendizaje Cuidamos nuestra salud aprovechando y conservando nuestro ambiente. Y luego del vídeo recordaremos el reto, las actividades y el producto que vamos a presentar al finalizar las tres semanas de aprendizaje. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la experiencia de aprendizaje. Cuidamos nuestra salud aprovechando y conservando nuestro ambiente. Para iniciar, te invitamos a escuchar la siguiente historia. Doña Cecilia y su hijo Tomás, un estudiante de quinto grado, debidamente protegidos, van a la tienda de Don Mauricio. Tomás, vamos a la tienda de Don Mauricio a comprar algunas frutas y víveres. ¡Claro, mamá! ¡Vamos! En la tienda de Don Mauricio. Buen día, Don Mauricio. ¿Cómo está? ¡Buenos días, Don Mauricio! ¡Caceritos! ¡Buenos días! ¿Qué les despacho? ¡Por favor, Don Mauricio! Me da medio kilogramo de lentejas, dos latas de leche y un kilogramo de naranja. ¡Claro, casera! ¡Enseguida! ¡Gracias, casero! ¡Casera! No sé si se enteró, pero el joven Alfonso, que vive en la otra cuadra, se contagió de COVID-19. ¡Uy, Don Mauricio! ¡Qué lástima! Espero que se recupere pronto. Al volver a casa. Ya oíste Tomás lo que nos contó Don Mauricio. Ahora tenemos que comer saludable para fortalecer nuestro cuerpo y evitar enfermarnos. ¡Sí, mamá! Creo que comer frutas y verduras puede fortalecernos. Pero, ¿qué más podemos hacer para estar más saludables? Ahora, te invito a conocer el reto de esta experiencia de aprendizaje. ¿Cómo desarrollar un estilo de vida que contribuya a cuidar la salud de mi familia y comunidad? Para cumplir el reto, realizaremos tres actividades. Actividad 1. Exploramos acerca de nuestra alimentación familiar y su impacto en la salud. Actividad 2. Nos informamos para asumir un estilo de vida saludable. Actividad 3. Propongo acciones para asumir un estilo de vida saludable. Te invito a conocer cómo cuidamos nuestra salud aprovechando y conservando nuestro ambiente. Actividad 3. Por ello, en esta experiencia, aprenderás a reconocer y asumir la importancia de un estilo de vida que comprenda una alimentación saludable y prácticas adecuadas a las características personales y del contexto, que permitan fortalecer nuestro sistema inmunológico para la conservación de la salud en la familia y la comunidad. Actividad 3. Luego de desarrollar las actividades, elaborarás un producto. A partir de las actividades trabajadas, elaborarás una propuesta de acciones para llevar una vida saludable a partir de un plan de actividades físicas y dietas nutritivas que permitan mejorar la calidad de vida, fortalecer el sistema inmunológico y preservar la salud. Para asegurar que tu propuesta será posible de realizar en tu familia y localidad, tu producto debe Explicar la propuesta, teniendo como base el diagnóstico de tu contexto familiar y local. Plantear acciones para el aprovechamiento de las condiciones geográficas y ambientales de tu contexto. Plantear actividades de activación corporal y dietas saludables, según las edades y los roles de cada integrante de tu familia. También te invitamos a ingresar a la sección Seguimos aprendiendo y realizar las experiencias de aprendizaje de FAM English One. Mate aprendiendo, tutoría, leemos juntos, educación física y arte y cultura. Te invitamos a revisar las actividades y resolver el reto. ¡Hasta la próxima! Muy bien, ahora ya conocemos de qué trata nuestra experiencia de aprendizaje. Ahora recordaremos el reto que debemos resolver, las actividades que vamos a trabajar y el producto que presentaremos al finalizar la experiencia de aprendizaje. Y el reto que debemos resolver es, ¿cómo desarrollar un estilo de vida que contribuya a cuidar la salud de mi familia y comunidad? Muy interesante, ¿verdad? Y para cumplir el reto, realizaremos tres actividades. Primera actividad, exploramos acerca de nuestra alimentación familiar y su impacto en la salud. Segunda actividad, nos informamos para asumir un estilo de vida saludable. Y tercera actividad, propongo acciones para asumir un estilo de vida saludable. Estas tres actividades las iremos desarrollando durante estas tres semanas. ¿Y qué aprenderé? Muy bien, aprenderé a reconocer y asumir la importancia de un estilo de vida que comprenda una alimentación saludable y prácticas adecuadas a las características personales y del contexto, que permitan fortalecer nuestro sistema inmunológico para la conservación de la salud en la familia y la comunidad. Y luego, al culminar las tres semanas de nuestra experiencia de aprendizaje, tu producto será elaborar una propuesta de acciones para llevar una vida saludable a partir de un plan de actividades físicas y dietas nutritivas que permitan mejorar la calidad de vida, fortalecer el sistema inmunológico y preservar la salud. Bien, ya conocemos cuál será nuestro producto que debemos entregar al finalizar esta experiencia de aprendizaje. Para ello, debes considerar lo siguiente. Pon atención. Tu producto debe justificar o explicar la propuesta de estilo de vida saludable a partir del diagnóstico del contexto familiar y local. Asimismo, tu producto deberá plantear acciones para el aprovechamiento de los recursos y las condiciones geográficas y ambientales del contexto. Finalmente, tu producto deberá plantear actividades de activación corporal y dietas saludables según las edades y los roles de cada integrante de la familia. Ahora sí, te invito a encontrar el desarrollo de las actividades en los próximos videos. Te deseo muchos éxitos en esta nueva experiencia de aprendizaje.